En el 2020 me rompieron el corazón, también Australia por unos días incendió Y un virus de la nada apareció, y si matando hermanos estaba para George Floyd Black lives matter, irritan desde la raíz, y también matan 10 mujeres diario en el país Compan todo, quemen todo, pinten todo, que la sociedad tiene que entender de algún modo Ya lo dijo el conejo, vale es lo que ama, si hay personas que no les alcanza lo que ganan El salario mínimo está por el suelo, y tú tienes en TikTok a mi rey como modelo En el 2020 nos quitó personas buenas, trabajadoras, doctores, ingenieros, profesoras Nos quitó a Chavo y Postman, y lo que me mata, es que pa' donde está el cielo Está cantándonos la flaca, y ya no quiero odio ni cinismo El 2020 me enseñó que solo te tienes tú mismo He estado en el cielo, he estado en el piso Y este año perder amigos como el náufrago con Wilson Dime, porque a los autores no premian, que son los héroes de esta pandemia El camionero, los que llevaban tu basura, los que se arriesgaron aunque no existiera cura Estamos encerrados desde marzo, de mi mente estoy recogiendo los pedazos Dime, que esté la vida sin abrazos, este año dejo a mi alma con arañazos Pero bueno, no seamos tan pesimistas, ahora vemos la vida con ojos de turista Y hay historias en Twitter, y el mercador es el Insta Y ayudamos al prójimo, ya no somos egoístas Y ya no puedo con nada, esto es una condena Anímate, sobrevivimos a una pandemia Y esta va pa' los que no están, ni para los que están Que no se queden atrás Porque la vida cuando corre no la alcanzas Ya no estoy pa' lujos ni pa' extravaganzas Esto tiene al infierno semejanza Esto te lo digo con confianza Porque hay relaciones que se basan en las mentiras y en el ego Confrida con el Diego, pero eso no lo quiero Aún aquí te espero ¿Por qué? No respetamos los pronombres que existen ¿Por qué? En ser retrogrados insisten ¿Por qué? Critican lo que otros visten ¿Por qué? No nos dejan ser felices Y es 2021 Yo no extraño a Kobe Me arrepiento de todos los partidos que del Novi Que se vaya tu héroe La verdad es que no es sencillo Pero al menos por él Los Lakers levantaron el anillo Y ya sé que te perdí Eso ya lo sé Ahora somos dos desconocidos que se conocen bien Y me duele Que el amor contigo nos siguió Pero al menos El 2020 ya acabó ¡Gracias! Gracias por ver el video.